Mi niña de mi corazón, tienes que saber que a pesar de los pleitos y discusiones últimamente Yo te sigo amando de la misma manera, sabes Sé que has cambiado ya y que yo un poco igual Que un día tuyo se convirtió a mi lado una eternidad Por las veces que fallé, lo siento, créeme no lo vuelvo a hacer, lo juro Importante debes de saber, que a pesar del tiempo juntos Yo te sigo amando, te sigo queriendo Te sigo cuidando, celando, como la primera vez Una primera vez, sigo sintiendo lo mismo Todo este inmenso amor, que sin ti se convierte en un abismo Ya no soy el misión, desde que tú no estás Pero este inmenso amor aún sigue, y esto no se va a acabar Esto no es igual, yo estoy seguro, de verdad a mi me duele Duele que no estés junto a mi, rápido el tiempo aquí vuele Pero este amor no termina, sigue de pie y esto no culmina Y es triste decirte te amo y que tú a mi ya no me lo digas Te sigo amando, te sigo queriendo Te sigo cuidando, celando, como la primera vez Tu corazón como un motor requiere, que un constante mantenimiento A base de estas simples palabras, como te amo, te extraño, te quiero Si es que fallas se presentan, por el desgaste que causa el tiempo Lo cual evite que este amor, se continúe distribuyendo Conmigo a ti no te faltará, cariño te lo prometo El querer es poder, y yo seré un premio novel al hacerlo Vas a notar que con el tiempo, seré ese engrane perfecto Que embonará con el tuyo, para ponerte en movimiento Voy a enamorarte, al explotar mi lado tierno Quiero hacerte soñar, que has encontrado a tu Romeo Aparte te iré mostrando, mi lenguaje de los hechos Que te harán sentir segura, de que cumpliré tus sueños Yo te sigo amando, te sigo queriendo Te sigo cuidando, celando, como la primera vez Yo te salgo en mi vida, en mi mente Yo te sigo, eres tú que me lo lleva Cuando me encuentro salida